Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Kids. ¿Cómo esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Te damos honra, rey de reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Te alocarás en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la gloria y recibe toda la gloria. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús. Y creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí. Y recibe toda la gloria y recibe toda la gloria. Y recibe toda la gloria. Y en lo que harás en mí. Y en lo que harás en mí. Aunque pase el tiempo Yo sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esas mi seguridad Sueldas del amor Cayeron sobre mí Sueldas del amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo Puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Ah, 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 ah Esperemos el cuerpo de Cristo Y algo se genera Como Cristo es el centro Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, 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 hablarlo Mantente firme en la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa Porque fiel es el que hizo la promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Tú tienes el control Toda la una Abito al abrigo del cielo altísimo Yo muro bajo la sombra del omnipotente Dios Abito al abrigo del altísimo Yo muro bajo la sombra del omnipotente Dios Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Yo no sé Y nada me faltará Porque estás conmigo Y nada me faltará 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 Abito al abrigo del altísimo Yo muro bajo la sombra del omnipotente Dios Yo habito al abrigo del altísimo Yo muro bajo la sombra del omnipotente Dios Y nada me faltará 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 Nada me faltará, yo lo sé Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Estás por mí Nada me faltará ¿Por qué estás conmigo aquí? Pon tus palabras en mí Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de mí Veñas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti De ti Con tus palabras en mí Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti En mi camino Veñas perfecto mi camino Viviré junto a ti Viviré junto a ti Se trata de 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 ti De ti, se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, de ti Vivo solo para ti, vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración, se trata de ti, de ti, mi adoración, se trata de ti, de ti Mi Señor, mi Señor Y dime, solo dime una vez más Con tus palabras, de dulces palabras Y mi destino, se hace claro cuando alumbras Mi camino, con tus palabras Mi corazón ardiendo está Y por volverte a escuchar Y solo vuélvelo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Dime, solo dime una vez más Con tus palabras, dulces palabras Mi destino, se hace claro cuando alumbras Mi camino, con tus palabras Mi corazón ardiendo está Mi corazón ardiendo está Por volverte a escuchar Por volverte a escuchar Solo vuélvelo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Recuerda, ¿dónde fue el hogar? Donde todo se perdió, donde todo cambió Donde dejaste de hacer las primeras horas Recuerda, ¿dónde fue el hogar? Que se perdió la devoción, que se perdió el corazón Aquel corazón que como un niño podía depender de mí Yo no te he dejado, ni te dejaré Ven aquí, hoy renuevo tus días como en el principio Hoy volverás a sentir mi amor Mi amor es aquí Yo no cambio, yo no cambio Sigo siendo el mismo de ayer y siempre Ven aquí, amélo ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! En la creación reinas con poder A ti clamaré, me responderás Nadie como tú, omnipotente Dios de amor Yo me acerco a ti con mi corazón Aquí posado estoy, ven y lléname No saldré de aquí, este es mi lugar Señor Te alabaré Y exaltaré Tu majestad Yo te amaré Te adonaré Eres mi Rey Te alabaré Y exaltaré Tu majestad Yo te amaré Te adonaré Eres mi Rey Desde la creación reinas con poder A ti clamaré Me responderás Nadie como tú, omnipotente Dios de amor Te alabaré Y exaltaré Dios de gloria Dios de gloria y majestad Dios de poder Dios de poder Te adonaré Te adonaré Yo te adonaré Te adonaré Y yo te adonaré No me conformo Señor, eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti, déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús Hoy, yo soy un altar, donde puedes morar, hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti Agarrarte, te quiero, te quiero ¿Por qué no levantas sus manos y se lo dice? Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero, me desespero por ti Sorpréndeme una vez más, no me conformo Señor, eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti, déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús Hoy, yo soy un altar, donde puedes morar, hoy tu dulce presencia Sal y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti Agarrarte, yo quiero, conmigo Agarrarte, yo quiero, conmigo Levanta sus manos y viva Tu dulce presentador Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a decirlo con todo nuestro corazón Hoy yo soy un alcalde Donde puede morar Tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Arrame, yo quiero a ti